Bienvenidos al programa de certificación MoodyKids, ahora para especialistas. Es un gran placer poder abrir nuestra oferta formativa a todos los especialistas que trabajamos con niños, sus familias, escuelas y comunidades, satisfaciendo necesidades por motivos de neurodesarrollo, alteraciones de neurodesarrollo, afectivas o sociales, que tanto impactan el desarrollo integral de los niños en estos periodos adquisitivos donde estamos tan a tiempo de detectar tempranamente patologías, de canalizarlas adecuadamente y para ello necesitamos tener una formación que nos permita monitorear cómo va cada niño y para ello creamos la visión Moody con la visión Moody y su herramienta asistencial que es el MoodyKids, el recurso que ponemos al servicio de todos los especialistas que desde sus perspectivas, todas finalmente complementarias, abordan al niño y orientan a la familia. El programa está formado por cuatro módulos, un módulo introductorio donde compartimos la visión y la metodología Moody y la practicas contigo mismo, un módulo de fundamentación porque algo que tenemos que trabajar todos los especialistas es tener conocimientos transdisciplinarios para unir nuestros esfuerzos, aunque nuestro equipaje laboral y nuestra especialidad es específica, tenemos que tener una base común que nos permita atender a ese niño en el marco de su familia y de la comunidad donde está. Hacemos el tercer módulo de evaluación psicológica, donde acompañamos el aprendizaje de nuestra instrumentación y la aplicamos con un caso en particular de modo que tengan un instrumento complementario para su equipaje profesional que puedan complementar las pruebas de su propia especialidad que tradicionalmente hemos utilizado. Y tal vez el módulo más importante con el cual cerramos el programa que es el de intervención psicológica, cómo monitorear sedición, cómo tener indicadores de seguimiento cuando terminamos un diagnóstico, ahí es cuando comienza el trabajo. Y luego los niños van cambiando con la edad, las circunstancias sociales van cambiando y ese acompañamiento a los niños con necesidades educativas especiales y necesidades de desarrollo especial son siempre muy importantes en este mundo de educación inclusiva. Así que los invito a que nos acompañen en este programa de certificación ampliado y enriquecido en estos tiempos de cambio. Gracias. 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 Gracias.